José, seguimos acá, entonces miren, vamos a prestar atención a esta información que ha salido y que posiblemente ha llamado el interés de muchos estudiantes en nuestro país y es que el gobierno pues dará bono Estudio Contigo a estudiantes universitarios. Vamos a ver, el presidente Luis Abinader anunció este lunes la implementación del bono Estudio Contigo el cual busca reintegrar a los estudiantes de universidades privadas que desertaron en el reciente cuatrimestre ante los efectos de la pandemia del COVID-19. Según explicó la directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, este beneficio inició con la evaluación de una lista de más de 86.000 estudiantes que fue suministrada, que fue suministrado por las universidades privadas y quienes no se inscribieron desde el principio de la pandemia. Continuó diciendo que cerca del 42% de estos, unos 33.000, calificaron para recibir el bono. Dado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, se le impidió inscribirse en sus respectivas universidades. Hay muchos elementos aquí que descifrar, Geryan. Adelante. Miren, es importante esta iniciativa, sin embargo, porque parecería que yo solamente vengo a criticar al gobierno. No. Lo que pasa es que a mí no me gusta la improvisación. Se supone que el gobierno, antes de decirle vamos a dar un bono a tal o cual estudiante, independientemente de que se lo merezca, debe ser objeto de un estudio. Y no es verdad, no es verdad que el gobierno ha hecho ningún estudio para determinar la real causa de la decepción de esos estudiantes. No es verdad que, ah, mira, un tanto por ciento, un 30, 40 por ciento de los estudiantes no se inscribió o desertó de las universidades y que se haya hecho un estudio real con esos estudiantes para ver cuáles fueron los factores que incidieron, oiga, esto es lo que estoy diciendo, los factores que incidieron en esa conducta para que esos estudiantes desertaran. Fue el COVID, entonces vamos a atraer a esos jóvenes. Fue la condición económica, entonces vamos a apoyarlo, que sería el caso, económicamente con facilidades, ¿verdad? Eso está muy bien, eso yo lo apoyo. Pero el gobierno tiene que indicarle a la población qué está haciendo. Si ese por ciento, por cierto, bastante elevado de estudiantes desertó, hay que realizar un estudio, un estudio responsable, real, que identifique los factores que incidieron en esa conducta de esos estudiantes. Pero no podemos comenzar a darle cuarto al pueblo entero, porque entonces estamos haciéndole un daño a la sociedad. Ahora, si a todo el mundo, vamos a comenzar a darle dinero, veo que le van a dar 10 mil pesos a las mujeres, por ejemplo, cuando son abusadas, eso está bien, eso está bien, ¿saben por qué? Porque una mujer que normalmente depende de un hombre, el hombre le da golpe, la maltrata, y entonces se tiene que quedar ahí porque no tiene de dónde comer y no tiene con qué mantener a sus hijos, el gobierno le va a dar 10 mil pesos. Ahí yo lo apoyo, porque es lógico, es entendible. Pero un estudiante, antes de tú venir a decirle que te voy a dar un bono, que aunque hay que decir que el bono no se lo van a dar en efectivo al estudiante, sino a la universidad. Pero tú tienes que decirme a mí, que soy el que pago los impuestos, a mí, no a Yerjan, sino a mí como población, como sociedad, ¿por qué tú le vas a dar dinero, por ejemplo, a Eric, que está aquí? ¿Por qué tú le vas a dar dinero? Ah, Eric dejó la universidad. Sí, pues entonces dime por qué Eric dejó la universidad. Dímelo en función de un estudio. Pero no me vengan a decir que le vas a dar cuarto a Eric, a Israel y a Blackie, que está aquí en cámara, sin decirme a mí por qué tú le vas a dar dinero a mí también. Tiene que ser en función de un estudio que identifique las causas. Y eso no se ha hecho en la República Dominicana. Una cosa es que hayan identificado gente vulnerable, estudiantes vulnerables. Pero no es verdad que en este país se haya hecho ningún estudio. Como dijo el ministro, que habían hecho encuestas preguntándole a los padres cómo preferían las clases. Mentira. Nunca se publicaron esas encuestas. Nunca se dijo nada. Él dijo que habían hecho encuestas con los padres y que la mayoría de los padres habían dicho que sí, que la clase virtual era lo mejor. Eso es mentira. Nunca, nunca se publicó nada. Nunca se dijo ni siquiera la firma que hizo la supuesta encuesta. Nunca se dieron los datos de cuánta gente entrevistaron. Nunca. Es mentira. Entonces, con relación a eso, yo apoyo las medidas siempre que sean objeto, el fruto de un estudio que le permita a la sociedad ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Yerian, yo creo que tenemos una llamadita antes de hacer el comentario. Ajá, muy bien. Vamos a darle paso. Tenemos una llamada aquí. ¿Se fue? No, no, pero nada. Ok. Ah, bueno, mira. Hay un elemento que se cita en la información, muchachos, que dice que estas universidades privadas identificaron, vamos a ver, continúo diciendo que cerca del 42%, unos 33,000 calificaron para recibir el bono. Dicen ellos que este grupo de estudiantes se encuentran en un nivel o en un estado de vulnerabilidad. ¿Vean para la hua? Bueno, que hagan un traspaso, eso conlleva mucho tiempo, sí, pero eso conlleva mucho tiempo hacer traspaso. Y en medio de todas estas situaciones, trabajando a poca capacidad. Pero bien, el asunto es este. Ellos, según la información que se ofrece, hay 33,000 estudiantes que, por resultados de la pandemia, han entrado en un nivel de vulnerabilidad. Cuando se habla de esto, se entiende es que no tienen la capacidad económica para pagar su universidad. Perdieron el trabajo, el negocio informal que tal vez tenían, ha disminuido. No tienen la capacidad para pagar sus estudios. Es importante saber los datos a nivel económico. Las universidades privadas son muy costosas. Hablar de, no voy a citar nombres, pero hablar de las universidades privadas en nuestro país, no todo el mundo puede acceder a ellas. Entonces, cuando se habla de un bono estudio contigo, mensual, ¿de qué cantidad de dinero estaríamos hablando para pagar una matrícula? Señores, un sueldo mínimo, generalmente, o un sueldo regular, no da para tú pagar una carrera a un hijo tuyo en una universidad privada. Estamos hablando de mucho dinero que entonces se entregará a través de este bono estudio contigo. O sea, lo que veo aquí es que son informaciones como tan generales, se anuncian y se anuncian planes de que se van a hacer, ofrecer o realizar tal cosa, pero no se ofrecen los detalles, informaciones acabadas, datos que tú puedas decir, ok, se le va a entregar un bono de 50 mil pesos para que pague dos materias, por poner un ejemplo y una inscripción. Lo mismo sucede cuando se habló de la ayuda a las damas en vulnerabilidad que han sido maltratadas, abusadas, se le va a entregar 10 mil pesos. Pero, ¿cómo se va a identificar o cómo se va a lograr llevar ese dinero a las damas? ¿Cómo llegarán a esos sectores? Vemos las dificultades que se presentan cuando se va a poner una denuncia, cuando una dama va a poner una denuncia a la fiscalía, lo difícil que es. A veces hasta recibírsela, como vimos en estos días, a una señora que fue golpeada y no le quisieron recibir la denuncia o la querella porque era fin de semana o porque era ya fuera del horario del toque de quedo. O sea, una serie de irregularidades que tenemos. Entonces, se anuncian estas ayudas que, de alguna forma, son bien recibidas y ponderadas por quienes están en ese sector. Por ejemplo, hablarle a un estudiante que estudia, que estudia, vamos a decir, acá en la Nordestana, que perdió su trabajo o que su papá no está recibiendo los recursos, que se le hable de un bono, eso es buenísimo. Porque él está, de alguna forma, colaborando. Pero, ¿cómo se va a hacer? O sea, ¿cómo nosotros, como sociedad, como medios, tenemos una información acabada de qué tan factible, a nivel logístico, es esto desde el gobierno? Se están anunciando muchas cosas. Creo que el gobierno está ofreciendo muchas cosas. A veces creo que Luis Abinader está hablando mucho. Le van a apretar dinero a la gente para ir a los hoteles, le van a dar dinero a la gente para ir para la universidad, le van a dar dinero a las mujeres. No sé, a ese plan tampoco sé cómo es que se va a hacer a nivel logístico. El préstamo, si será a través del Ban Reserva, si será a una tarjeta que usted tenga que se le va a depositar, si usted lo solicita. O sea, como que son tantas las informaciones a nivel de colaboración que tú no sabes qué tan cierto será y cómo se dará. Por ejemplo, cuando aquí se hablaba del plan FASE que se anunció, inmediatamente se dijo se le entregará, en el caso del primer plan, tenemos una llamadita, del plan FASE 1, ¿qué se dijo? Bueno, a las empresas que están cerradas se le va a colaborar con sus empleados. Usted decía, ¿cómo hacerlo? O sea, como que había informaciones claras, precisas. En este momento vemos muchas cosas y no sabemos cómo se darán. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Buen día. Crúzame, Yayan, que llamo otra vez, pero es que este tema es provocativo. Pacheco, ¿cómo el programa es suyo? Adelante, Pacheco. A usted, a mí le falta venir a sentarse aquí. Oye, viejo, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que tú hacías. Eso debe ser así. El dinero no lo contribuyen de nosotros, no se le puede regalar a todo el mundo. Tiene que ser gente que lo merezca. Y además, hay que ver a cuáles carreras es que se van a apoyar. Exacto. Porque aquí hay carreras que en los últimos 10 años, en los próximos, van a desaparecer, que son los más patecidas en esas universidades privadas, que son muy caras. Con lo que se paga un cuatrimetre en la universidad privada, se hace una carrera en la UAC. Y yo lo digo porque yo estudié en la UAC. Oíste, los créditos cuestan miles de pesos en las universidades privadas. Entonces, el dinero no está para regalar. A finales, está como un muchacho que quiere conseguirse una novia, le está ofreciendo de todo. Exactamente. Y no tiene nada. Porque el presupuesto es de un millón, treinta y dos mil millones. Y según los expertos, solamente el Estado va a recaudar trescientos mil y pico. El restante son préstamos. Préstamos, entonces, para estar regalando dinero. No. Entonces, Pacheco. No, vamos a ponernos claros con ese despilfarro que hay. Pacheco, y lo más importante de esto es que posiblemente una parte, un por ciento de esos estudiantes que han desertado, quizás no es por la parte económica, sino porque tienen algún tipo de frustración o desencanto, lo que sea. Correcto. Que no necesariamente tiene que ser la parte económica, pero si tú no lo estudias, si tú no lo identificas, eso no vas a poder. Pero mira qué pasa, Gerdan, cuando hablo de la desinformación. Escuche esto, Pacheco. Es lo que debe hacer, entonces, que lo envíen a la UAC. Pero mira, 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 escuchen este dato, cuando hablaba de cómo es que se van a realizar a nivel logístico, por ejemplo, la ayuda, el bono Estudia Contigo, es a universidades privadas. Identificaron treinta y tres mil estudiantes. Supongamos acá, la universidad que tenemos más cercana, es a la universidad de manera directa que esos bonos van a llegar. Sí, sí, a la universidad. Ok, entonces, se supone que esta motivación, que es un tanto pérdida de los estudiantes, cuando tengan el bono o esta ayuda, el bono Estudia Contigo, Estudia Contigo es que se llama, Estudio Contigo, no dejarán perder el semestre. Ahora, ¿hasta qué punto va a llegar esa motivación cuando se terminen estos bonos? O sea, un sinnúmero de cosas que se dan que tú no logras entender. ¿Está ahí Peseco todavía? Tenemos una llamadita, yo creo, en el canal. ¿Se fue Peseco? Bueno, se fue. Tenemos una llamada en el canal. Buenos días, tenemos una llamada. Buenos días. Bueno, se cayó también. Mira, nos escribe Willy, Willy ya es un saludo muy especial. Dice él, y falta la tarjeta doble todavía. Ah, sí, que la tarjeta doble prometió que la tarjeta solidaridad... Iba a ser la doble, la doble. No iba a ser, es doble, porque lo prometió en campaña. La tarjeta doble, la doble. Va a tener que darle ahora el doble a esa gente que tiene tarjeta solidaridad. Y va a tener que durar con el programa FASE y quédate en casa en cuestión hasta diciembre. Pero él ha dicho que, y ha enunciado, no se ha hecho de manera oficial, pero que no tenían los recursos para continuar con el plan FASE. ¿Para qué lo ofrece entonces? No, con el plan FASE. O sea, él lo ofreció, sí. Él dijo hasta el 31 de diciembre. Pero tú no lo escuchaste en estos días que dijo que no tenía la capacidad para... Se supone que un presidente, y yo sé que esto le va a gustar a Pacheco, se supone que un presidente, al momento de emitir una opinión o hablar de un tema, se supone que tiene la información al respecto, porque esto no es uno dando palos a ciegas. Oiga lo loco, que estamos gobernando este país. Atención, Luis Abinader. Señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, bájele un chin. Teníamos a un presidente mudo, porque así era que se le tildaba al expresidente Danilo Medina, de que no hablaba, ciertamente no se refería al pueblo. O sea, daba deseo escuchar el metal de la voz, como diría Leónel Fernández de Danilo Medina. Pero tenemos a Luis Abinader, que sale dos y tres veces en los medios hablando. Esperemos que esto es tal vez por lo del principio. Una pregunta, ¿cuál es la función de Milagros Germán? ¿Ustedes han visto algo que ha hecho Milagros Germán? Sí. ¿50 días que tiene? ¿Le falta? No sabemos. Yo he visto una sola hora de prensa que haya hecho ella, creo yo. Tengo una llamada. Buenos días. Buenos días, buenos días, mis queridos chicos. ¿Está bien? ¿Cómo estás? Oye, yo ayer estaba en una casa de un familiar y había un sobrino. Y yo creo que eso no voy a ser fatalista, pero creo que va a ser un fracaso. ¿Sabes por qué? Porque los muchachos se van a inventar que la plataforma se cayó. A veces uno es tan bruto y no sabe si la plataforma está o no está. Ellos van a manipular. Así es que para mí, sinceramente, nadie va a estar de la educación chequeando casa por casa si la plataforma se cayó o no se cayó, ¿me entiende? Pero usted no lo va a saber. ¿Sabe por qué? No lo va a saber usted. Porque lo van a callar y cuando vaya a hacer la denuncia por aquí, se inventan una bullita por aquí, hacen un equilibrio y mantienen a la gente, como decimos en el campo, embullado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!